Y este es el altar del diablo, aquí es donde adoran al diablo, no se puede ni caminar de tantas ofrendas que hay, han regado tantos inciensos y tantas cosas que es peligroso, se resbala uno aquí, se daba que emborrachaban a los borrachitos que andan en la calle, le daban licor hasta que perdieran la conciencia, los echaban en el hueco en el que se iba a hacer la ofrenda para construir el edificio y los enterraban vivos. Y realmente aquí como que toman la justicia en las manos las personas, no esperan a que llegue la ley, si agarran a un ladrón aquí en el mercado, al menos lo linchan entre todos, no sé si lo queman pero sí lo linchan. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien amigos, el día de hoy nos encontramos en un país sumamente interesante, en un país con 12 millones de habitantes en el que aproximadamente casi el 50% son indígenas, entonces mantiene muchas costumbres, mantiene muchas raíces y además tiene 37 idiomas oficiales, tiene 36 idiomas originarios y el español. Imagínense la diversidad que hay por aquí y por si eso fuera poco, estamos en La Paz. Esta no es la capital oficial pero es extraoficialmente la segunda capital, entonces se considera la capital más alta del planeta. En promedio estamos a 3600 metros sobre el nivel del mar, hay partes de la ciudad que llegan a 4000 y la ciudad tiene como 3 millones de habitantes en todo el departamento, entonces como pueden ver es caótico. El día de hoy vamos a adentrarnos en este lugar, acompáñenme a conocer más de esta cultura y de todas estas tradiciones tan interesantes y místicas que nos vamos a encontrar en este país. Vamos a arrancar potente, vamos a arrancar probando el transporte público de Bolivia, que es bien característico, que para donde sea, básicamente usted se para en la calle y espera que venga una buseta que acá le llaman minibus, entonces usted puede estar en una vuelta, puede estar en medio del tráfico, que nada más le hace parada y nos vamos. ¡Eso, va para arriba! Y así de sencillo, básicamente ya le hicimos la parada y vámonos. Me cuentan que esto ha incentivado que la gente se vuelva como perezosa, que para cualquier tramo que necesiten hacer, agarran el minibus y aunque sean dos cuadras para no tener que subir, también es que me imagino aquí cansa mucho subir por la altura a la que estamos, hay menos oxígeno en el aire, entonces puede ser, los vamos a justificar por eso. ¡Y listo! Así de fácil llegamos de un lado a otro, de hecho yo también me considero perezoso, subimos como tres cuadras nada más. Hay demasiadas cosas que podemos analizar únicamente de este transporte que tomamos, lo primero que llama mi atención es que vimos una mujer con pollera, eso no es tan común, las cosas están cambiando, se están empoderando las mujeres y en especial las cholitas, como se le llaman aquí, espero que eso lo podamos ver más adelante, pero así se llaman con orgullo, no se llaman de manera despectiva ni mucho menos. Pero andaba una mujer con su traje tradicional manejando el minibus, que es un caos, la verdad cuesta un poco manejar por aquí, y me di cuenta de algo, yo había leído que en Bolivia son muy nacionalistas, son muy orgullosos de ser indígenas, eso es muy bonito, hace que ver los trajes, sus ventas y sus tradiciones aquí en la ciudad, haga esta ciudad un lugar único. Nos venimos a conocer el negocio boliviano y según yo venía temprano y no hombre, más bien llegué ya tardísimo, ya está toda la gente yéndose, me cuentan que el negocio a las 4 de la mañana empieza señora. 9 y media 10 por lo mucho. Entonces ya más bien llegué al cierre nada más. 10 que viene mañana a las 4, hasta 9 y media 10, porque viene la batida nos quita. ¿La batida qué es? Viene, es la guardia municipal de la calle. ¿Viene y se los lleva? Se los lleva, no nos devuelve, por esas razones recogemos. Ah, ¿y qué venden tan temprano? ¿Qué venden en toda esta zona? Aquí no venden chamarras, aquí venden coleras, venden chompas, de todo venden en la mañana. ¿Sobre todo para el frío entonces? Para el frío, sí. Bueno, a las 4 de la mañana aquí está frío, ¿verdad? 6, venden 6, hasta 9 y media 10 nomás 6 pesos, nos estamos yendo, porque la batida viene. Ya. Todo eso desesperado nos estamos yendo, porque nos decomisa, no nos devuelve, hay que esperar 20 días. ¿20 días para que le devuelvan? Señora, ¿y cómo carga usted? Esto se ve muy pesado. Se lleva el cargador. ¿El cargador? ¿Es un carro, una persona? Un carro viene. Un carro viene y recoge todo. Un carro. Y la gente también, de ese dólar maldito, va a subir dólar, dólar, ¿cierto? Y la gente empezó a comprar dólar y no hay movimiento. Ah, la pucha. Queremos vender para todos los años, para nuestras almitas, para huevitos, para harina, no hay. Al menos para comer, sí, lo va. Para comer, no hay 20. Así nomás ya está el negocio, muy bajo. Uy, aquí increíble. Pues les esperamos, o sea, nos va a quitar. No, entonces. Ya no nos va a quitar. ¿Cómo se llama acá? La tumus, la mañanero. ¿La tumus? Tumus, la mañanero. Tumus, la mañanero. Si vienen por aquí, le compran a la señora y vienen a apoyar el comercio. Así es. Van a venir ustedes también, pues no se van a olvidar. Claro, ahorita le compramos de una vez algo. Quiero que vean a la señora con su pollera boliviana. Mandil boliviana, me llamo Rosa Mollo. Rosa Mollo. Sí, venden la tumus, la mañanero. Y orgullosa de vender su pollera. Orgullosa de ser, vender en la tumus, es orgullosa de llevar mi pollera. Qué bonito. Soy feliz boliviana. Qué bonito, así, de verdad, la gente aquí es hermosa. Gracias a usted, señora. La gente, no, lo que les decía. Mucha gente le tiene mucho miedo a la cámara por alguna razón, pero fuera de cámara son maravillosos. O sea, lo reciben a uno, apenas es que no le dan comida. Esto que nos cuenta la señora de que tienen que irse rápido porque llega la policía a recoger todo, es porque todo esto es comercio informal. Este es el negocio socio underground. Básicamente es lo que reina en La Paz. Y además es muchísimo más barato porque todos estos puestos, casi que lo único que pagan es el costo de la mercadería sin impuestos y el espacio. Estoy viendo que hay un trabajo también que son los, vean, justamente ese muchacho que va corriendo es un aparapita. Llevan cargas, pero yo no sé cuántos kilos pueden llevar en la espalda. Se ve como que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. De hecho, justamente este muchacho va a cargar uno. No es tan sencillo grabarlos, pero vean, la carga que llevan en la espalda es hasta más grande que ellos. Acá nos encontramos Ishpi, hay pejerrey, hay sábalo. Cocinan de todo aquí en el mercado. ¿De dónde vienen los pescados? ¿Estos son del mar o de...? No, no, del lago. Del lago, del Titicaca. Me cuentan que todos estos peces vienen del lago Titicaca, que nosotros ya estuvimos por allá conociendo los zuros y demás. Un video súper interesante, pero qué increíble. Hasta aquí llega la Bolivia y aquí... Uy, vean la carga que lleva este muchacho. Hasta aquí llega La Paz y los ven aquí en los mercados. Vean lo que les digo de la amabilidad de la gente, nos dieron un ispi. No podían negarme jamás a un regalo así. Ya ustedes saben lo que pasó en El Salvador. Pero vamos a darle una oportunidad al ispi de Bolivia. Es como un pedacito de pescado. Es diferente, es un pescado diferente al que habíamos probado la otra vez. Gracias a Dios. Está rico realmente, como un pedacito de tilapia. Es bien movido el negocio aquí. De verdad, usted puede conseguir lo que sea. Venden frutas, venden productos del supermercado. Venden productos de limpieza, ropa, calzones, bóxer. Lo que usted quiera, comida y además, todo está en medio de las vías en donde va pasando el tránsito. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Además de conseguir lo que necesita, también puede conseguirse una atropellada. Aquí en Bolivia pasa algo muy interesante que pasa en muy pocos lugares en el mundo. Y es que existen cuatro poderes. Está el poder principal, el poder de gobierno. Después está el poder del departamento, el poder de la ciudad. Y finalmente el poder de los pueblos originarios. Y justamente estos señores que van a la izquierda de mí, llevan látigos en su espalda porque los pueden usar. No sé si los alcanzan a ver por aquí, donde los llevan en su espalda. Esos látigos, ellos lo andan porque si alguien en el pueblo al que ellos pertenecen, en el que tienen poder, incumple las reglas. Que son tres reglas bien básicas. Son a Masúa, a Maluya y a Maquella. Y si no me dicen, que a Miami. Esa me dieron por aquí. Es básicamente no robar, no mentir y no ser flojo. Si alguien en el pueblo incumple con eso, pues ellos tienen el poder, la potestad, de quitarse el látigo y darle ahí en el acto. Y además tienen poder en la toma de decisiones y demás. Son muy importantes en el país. Agárrense de donde se puedan agarrar porque les voy a contar algo que se oculta en los cimientos de la ciudad de La Paz. Y creo yo que esto pasa en toda Bolivia, que es un sacrificio que se llama el Zulio. Resulta que todos estos edificios que ustedes ven, los más grandes, llevan cosas más tétricas que ya les voy a contar. Pero prácticamente todos, para no decir que absolutamente todos, tienen un sacrificio. Ya sea de un animal, de un feto de llama, de un feto de oveja. Principalmente son llamas. Llevan un sacrificio en los cimientos, en su construcción. Cuando los albañiles van a empezar a levantar la casa, se hace un hueco y se ofrece esto. Hemos tratado de hablar en varias construcciones, pero es algo que no es tan común mostrar. De lo que no es tan común que se hable, entonces no se los puedo grabar. Pero me contaban que incluso desde la escuela de ingeniería, cuando se estudia arquitectura y demás. Ya se toma en cuenta este huequito, este espaciecito, para depositar ahí la ofrenda, el sacrificio. Porque si no, los albañiles no quieren seguir trabajando. Resulta que ellos en sus creencias también creen que si no se hace el sacrificio. Al final, la madre tierra, la pachamama, tiene hambre y va a terminar, de alguna manera, matando a un albañil para recibir el sacrificio que tenía que ofrecérsele. Y ahora, esto no es lo más tétrico. Se dice que los edificios más grandes, los que son ya de corporaciones, de muchísimos pisos, han ofrecido personas vivas. Para protección y para la prosperidad. Esto lo leí en un libro de Víctor Hugo, que es un borracho que deambulaba por las calles de La Paz. Y él escribió en seis libros diferentes todo lo que vivía, todo lo que se encontraba en estas calles. Y es algo bien impactante. Cuenta que en cierta época del año, principalmente en agosto, que es el mes de la pachamama. Se daba que emborrachaban a los borrachitos que andan en la calle. Le daban licor hasta que perdieran la conciencia. Los echaban en el hueco en el que se iba a hacer la ofrenda para construir el edificio. Y los enterraban vivos, así como lo oyen. Incluso, esto no está muy alejado de la realidad, porque el año pasado se recibió una denuncia de un borrachito que logró escapar y denunció a la policía que él iba a hacer una ofrenda viva para una construcción de un edificio. Entonces, es algo real lo que escribía este escritor, valga la redundancia. Es la verdad, bien impactante, bien místico y bien interesante cómo se mezclan acá todas las creencias en este país. ¿Se lo imaginaban ustedes? Hermano, ¿te pasa el suyo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos, estamos colgando literalmente sobre la ciudad de La Paz en el teleférico. Y algo que les quiero contar es que desde que llegué, desde que aterricé en La Paz, he estado full conectado a internet porque ahora estoy usando el servicio de HolaFly. HolaFly tiene internet de más de 170 destinos en el mundo y en más de 70 los datos son ilimitados. Como aquí en Bolivia, por ejemplo. Es súper sencillo utilizarlo. Ustedes simplemente van al link que les estoy dejando aquí abajo en la descripción, que es de la página de HolaFly. Escriben el país que van a visitar y ahí les va a aparecer todos los planes que ofrecen. Si es con datos ilimitados, cuál es el precio, cuántos días. Ustedes lo compran, les llega un QR al correo que ustedes escanean y listo. Ya con eso se activa el eSIM en sus celulares. Ya con esto se olvidan de los chips físicos, de andar buscando chips en el aeropuerto. Por ejemplo, yo llegué de madrugada, no había nada abierto y con esto es una salvaje. Usted llega, activa el internet y de una vez llama un Uber, un taxi o lo que sea que usted necesite. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un código con un 5% de descuento y también pueden usar el código ArayaBlocks para que les aplique. En el pleno centro de La Paz nos encontramos un patrimonio inmaterial de este país que son las cebras que se encargan de regular el tránsito. Son personas que están vestidas de cebra porque según lo que entiendo, aquí en Bolivia como pueden ver el tráfico la verdad es que da miedito. Da miedito mandarse a cruzar y dicen que antes, hace muchos años, antes de que estuvieran las cebritas, la gente se saltaba los pasos de cebra, ni siquiera los veía. Entonces pensaron en esta idea de vestir a personas de cebra para que regule. Vean, tiene un ejército de cebras. Pusieron a las cebras para que le ayuden a la gente a cruzar, ayudan a los ancianos, a los niños y también como que marcan bien en dónde está el paso cebra. Esto la verdad es que no es nada fácil, se ve bien simple, pero imagínense estar aquí. El sol está pegando fuertísimo con ese traje completamente cubierto. Es algo complicado y no cualquiera puede ser cebra. A lo que entiendo, usted tiene que estudiar como expresión corporal, tiene que estudiar un poquito de actuación, un poco de trato con la gente. Tiene que llevar diferentes cursos. Entonces es un trabajo digno de admirar y bien único de Bolivia. Yo creo que esto no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Me hace gracia porque de verdad, si uno ocupa cruzar, paran el tránsito y se van a conversar con los choferes. A lo que entiendo, también estudian seguridad vial y todas las leyes de tránsito de Bolivia para educar a la gente. Son muy queridos, los niños las abrazan, la gente las quiere. Qué bonito, de verdad, qué bonito ver esto. Justo ahorita se desocuparon unas cebritas. Entonces les quería preguntar, ¿qué tan complicado es este trabajo? Estar aquí, no sé si están todo el día o cuántas horas están por aquí. Bueno, no es un trabajo, sería un voluntariado. Oiga, yo creí que era, es un voluntariado entonces. Sí, es un voluntariado, digamos. Y esto nos ayuda mucho tanto también para nuestros estudios. Entonces nos ayuda mucho. ¿Y qué tipo de cosas tienen que estudiar para estar aquí? Tenemos que estar en, ya sea en un colegio, una institución o universidad. Eso para asegurarnos de que estemos estudiando también, ya que es un apoyo que nos dan. Entonces les dan un apoyo en el estudio por hacer el voluntariado de cebras. Sí, te ayudas. Qué interesante, qué bonita iniciativa aquí del país. No, muchísimas gracias y excelente labor la que están haciendo. De verdad, un saludo ahí a toda la gente de Costa Rica y de todo el mundo. Me cuentan que antes habían burros mezclados con las cebras para darle a entender a la gente que se saltaba las leyes que eran unos burros. Excelente iniciativa. Ya se me hacía raro. Ya me extrañaba que no me hubiera llovido últimamente. Empiezan a caer gotas de lluvia en Bolivia. Y qué bonito, la verdad, caminar por aquí. Todo está lleno de ventas por todo lado. Y el trato es súper amable, súper cercano. Y todo es en diminutivo. Usted tiene que llegar al chofer a decirle maestrito. Cuando usted va a tomar el transporte público, maestrito, lléveme aquí, ¿cuánto es? Y si va a llegar a negociar, a comprar con una señora, con un señor, se le dice cacerito. Usted le dice, hola cacerito, ¿qué tal? Busco tal y tal cosa. Si usted no le dice cacerito, es como lejano, como que marca una distancia, un muro entre ustedes dos. A esta lluvia rara en la que arriba de nosotros está nublado, pero por allá está haciendo sol, le llaman una lluvia levantaflojos. Una lluvia que ya va a pasar, que nada más cayó para levantar a los borrachitos que están por ahí dormidos en la acera. Y ya vuelve a salir el sol, así es como le llaman aquí. No, eso realmente sí lo hacen con los ladrones. Sí, 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 a mí me han tratado de quemar, yo les he dicho con whisky, no con alcohol. Quémenme con whisky. Sí, amigos, aquí nos encontramos, bueno, la representación. Yo he estado a la cárcel y he salido, y tengo garantías, no me pueden molestar si no me ven haciendo nada. Ah, si no lo van. O sea, si te meten a la cárcel, tú pides garantías. Ya. Y cuando pides garantías, no te pueden tocar, ya no te pueden quemar. Claro. Chao, chao, chao. Chao. Vean, sí. Todavía que agradezcan que ha salido a la cárcel. Que no lo hemos colgado así. Al parecer, de verdad, si no quieren a esa persona. Lo que les iba a contar es que aquí está la representación de una persona colgada. Y dice, ladrón pillado será quemado. Y es porque realmente aquí, como que toman la justicia en las manos, las personas no esperan a que llegue la ley. Si agarran a un ladrón aquí en el mercado, al menos lo linchan entre todos. No sé si lo queman, pero sí lo linchan. Algo que se puede encontrar, yo creo que casi en todos los países andinos, y en especial en los que están así tan elevados, son hojas de coca. Que esto, los indígenas acostumbran a masticarlo porque quita el hambre, quita el frío, da energía y además ayuda con el mal de altura que me está afectando ya en este momento. Y además, estas hojas de coca también sirven para otra cosa. Aquí, a este lado, a mi izquierda, no sé si en la cámara de la izquierda también, se ven unas personas que están con unas sombrillas. Esas personas son amautas. Leen como la suerte, leen las cartas y también le pueden leer el futuro con hojas de coca. Las lanzan y leen su futuro. Yo no se los voy a leer, pero voy a proceder a masticar porque de verdad son muy buenas para el mal de altura y ya me va doliendo la cabeza, me siento mareado. Entonces, realmente no se mastican. Nada más se ponen aquí y se vuelve como una pelota. Es común ver a personas que andan pelotas en el cachete y van soltando la sustancia durante todo el día. Y de hecho, que estas están ricas, es como andar un tecito aquí en el cachete. Llegamos al Cementerio General de La Paz, un lugar que he visto desde el aire. Parece una pequeña ciudad, la verdad, tiene una forma bastante singular y pasan varias cosas en este cementerio. Lo primero es que ya no hay espacio. Me cuentan que un cuerpo, usted solo puede tenerlo en un nicho durante 10 años y ya debe sacarlo porque si no, lo van a echar a una fosa común y usted lo va a perder para siempre. Entonces, tiene que sacarlo. Normalmente se crema y se lleva para la casa. Y esto ha llevado a que se creen condominios para cuerpos, al menos así es como se le llama aquí. A simple vista parece que estamos en un edificio de departamentos, pero no. Estamos en un edificio de tres pisos en el que lo que hay son espacios para meter más personas. Lo podemos apreciar mucho mejor en el edificio del frente. Vean cómo tienen las escaleras y todo como un edificio de condominio normal. Pero lo que hay son nichos. Pero esto es en realidad lo que les quiero mostrar de este lugar. Es un lugar realmente muy místico. Incluso en el pasado, pasaba, valga la redundancia, que venían a sacar huesos, cráneos y cosas para realizar magia negra. En la actualidad ya hay policía que está cuidando todo este lugar para que no pase eso. Pero aún así entran personas a realizar hechizos, a realizar brujería. En estas tumbas, por ejemplo, aquí estamos en un pasillo que es de los más alejados que hay en el cementerio. Entonces nos encontramos tumbas que tienen nombres de mujeres, nombres de hombres rayados, con hojas de coca. Se nota que aquí prendieron un fuego masivo, está toda la tumba negra. Esto es para hacer amarres o echar maldiciones. Y se aprovechan de estas tumbas que están ocultas y que además están ya desatendidas. Incluso tienen notificaciones de que van a sacar los cuerpos y los van a echar a la fosa común. Entonces vienen a estas zonas a realizar todo este tipo de cosas. Sin embargo, esto es algo que realmente no le agrada a la población en Bolivia. No es algo normal. Como les digo, es gente que se aprovecha para venir a hacer sus cosas oscuras. Pero también en el cementerio pasan festividades. Cosas que sí celebran todos los bolivianos e incluso hay una festividad que es única en el mundo. Por ejemplo, el 1 y 2 de noviembre que se celebra el Día de Todos Santos. Me parece que se llama acá, no es Día de Muertos. Las familias vienen, se reúnen, traen almuerzos, comida, se sientan en la tumba cerca de sus muertos. Pero un tiempo después, como una semana, el 8 de noviembre, se celebra la festividad de las ñatitas. Me imagino que se le llama así porque no tiene nariz. Son calaveras, son cráneos que traen adornados con flores y con diferentes cosas. A los que consideran que traen buenas energías, que traen buenas cosas. Y con los cráneos, obviamente vienen chamanes o brujos, depende cómo lo llame cada persona. Que hacen ciertos rituales y las personas asisten acá al cementerio a vivir esta festividad. Esto se va a poner interesante, incluso podríamos decir oscuro. Porque vamos a pasar de un altar en el que se alaba a Dios, a Jesús, vamos a pasar del cielo al infierno. A un altar en donde se alaba todo lo contrario, al diablo. ¡Maestro! ¡Maestrito! Para poder llegar a este lugar, tenemos que salir de la ciudad. Tuvimos que agarrar un transporte que nos va a sacar porque este lugar está en las afueras. No es tan conocido y no es tan normal que las personas vayan ahí a menos que vayan a ir a adorar al diablo. Esta es la zona y lo primero que me impacta es que el gobierno incluso tuvo que meter mano. Tuvo que construirles un lugar especial donde tuvieron su santuario. Porque anteriormente la cara del diablo estaba directamente en la autopista. Y como pueden ver, aquí los carros pasan rapidísimo. Veo que ya ahora está todo cerrado con malla porque la gente se moría. Iba a visitar este lugar y habían accidentes, los atropellaban. Entonces tuvo el gobierno que construir este santuario más formal que nos vamos a encontrar aquí. Normalmente las personas vienen aquí en la noche. No es tan grande el culto que adora el diablo acá en Bolivia más bien. A lo que entiendo es un grupo reducido. Pero nos encontramos que esto fue de anoche. Que anoche estuvieron haciendo mesas, es como le dicen acá, a las ofrendas, a los sacrificios. Se ve que aquí estuvieron haciendo ofrendas anoche. Esto está reciente. Y este es el altar del diablo. Aquí es donde adoran al diablo. No se puede ni caminar de tantas ofrendas que hay. Han regado tantos inciensos y tantas cosas que es peligroso. Se resbala uno aquí. Esta figura, según lo que entiendo, la encontraron de forma natural en una roca. Esta de aquí es la boca que, por cierto, tiene cigarrillos dentro. Al diablo le dan bebidas, le ponen cigarrillos y todo tipo de sustancias. Y por aquí deberían estar los ojos entonces. Y esta sería la cara. Todo esto por aquí son hojas de coca. Hay mucha azúcar regada porque se cree que se riega el azúcar como para que el trato a las personas que uno recibe en la casa sea dulce. Algo así son las creencias. Y además, el culto del diablo, pues tiene también la creencia de que si usted adora al diablo, tiene que darle algo a cambio. No es como que si el diablo les da algo, lo reciben de gratis. Sino que muchas personas tienen miedo de este culto porque saben que tienen que ofrecer algo a cambio. ¿Y cómo es que nació todo esto? ¿Por qué es que no se ve al diablo como Satanás, como el diablo que tal vez en la gran mayoría del mundo conocemos? Esto es porque antes de la llegada de Cristóbal Colón, aquí existía el dios del sol, de la tierra y del mundo subterráneo, se podría decir. Entonces, cuando llegaron las españoles, a modo de que los indígenas empezaran a adorar a Jesús, a María y a los santos, les dijeron que Jesús era el dios del sol, el dios que estaba arriba, que María era la de la tierra, la que estaba acá, y que el diablo era el del mundo subterráneo. Entonces, empezaron a ver al diablo como un santo más, no como el adversario, no como el enemigo, sino simplemente como un santo más. Y así es como nació el culto al diablo acá en Bolivia. Es bien impactante, la verdad, ver tanta ofrenda. Por acá nos encontramos flores, hojas de coca, cigarrillos. Aquí arriba hay pan, y por aquí abajo nos encontramos botellas de cerveza. Porque las hojas de coca y las flores y este tipo de cosas, se cree que le agradan al diablo y a los dioses en general. Entonces, en la gran mayoría de las ofrendas va azúcar, porque se cree que a la madre tierra le gusta el azúcar. Y por eso vemos presentes todos estos elementos en este altar. Y obviamente, como hay quienes vienen a pedir por salud y por cosas buenas, hay quienes vienen a mandar hechizos, a enviarle maldiciones a otras personas. Entonces, hay fotos con la cara tachada, nombres tachados, de todo se encuentra aquí en los alrededores. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Primer video por Bolivia. Un país que me parece sumamente místico, sumamente interesante. Y que además tiene una cultura hermosa. Ver a toda la gente en trajes, manteniendo sus costumbres, sus comidas. Que ya casi se viene un video muy interesante. Es hermoso, de verdad. Con razón es una capital, un lugar único en el mundo. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy está sobreviviendo al mal de altura. Y nos vemos en el próximo video.